Nací en el agua De tu vientre Buscando bienes para poder pasar Se me empezó a ver dinero Lo sé que eres traficer Pero nunca faltó el perro Y mirando el hueso no quiero arder El secuestro es preso, con mis hijas y heredas La venta mía es preso, no es tan secreto a quererlo poner Es que ahora estaré yo también, tanto de mi mujer Pero que me tienen respeto, sé que conmigo no me van a poder Ya no hay otra vez, me ponemos la verdad, la verdad, la verdad Es que ahora estaré yo también, tanto de mi mujer Pero que no me van a poder, si te lo grabas el cuello Una vez que te lo grabas, no lo voy a borrar Llegué a tu mano alta, en la bandana no está La venta mía es la respuesta, porque no eres la niña tomada A ver, que sigue como Juan, que canta en ella, a ver como canta A ver si es cierto Que sigue Monigel, que sigue El Carlos lo tiene que saber Y no me van a poder, no me van a poder, no me van a poder No me van a poder, no me van a poder, no me van a poder Contestó Fue lo a mi penal Quien es que va, cambia esta pocha corral El ser aquí se descansa y de las marcas la puerta se va